Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi abre el catálogo completo de Vichy para mostrarles rituales personalizados, consejos de nutrición y tratamientos adaptados al estilo de vida de cada mujer, permitiendo a cada una de ellas encontrar el tratamiento para alcanzar su piel ideal. Norma Derm, limpia, hidrata y trata, una gama completa para combatir los signos de pieles oleosas con imperfecciones, puntos negros, enrojecimientos, poros dilatados, brillos, tono apagado y marcas. Neo Badiol, es la forma ideal, a partir de la menopausia es la gama que redefine los volúmenes del rostro, óvalo, cuello y pómulos, aportando nutrición y redensificando la piel. Puré Termal, limpia y desmaquilla las pieles sensibles con total tolerancia, está formulada con agua termal de Vichy, calmante y tonificante. Idealia, surgida de la biotecnología, la kombucha es el primer activo que transforma toda la calidad de la piel dentro de una textura de ensueño, incluso para pieles sensibles. Leaf Active, cada uno de sus productos combaten las arrugas profundas y la pérdida de firmeza, son tratamientos de efecto lifting más acción biológica. Si desea un asesoramiento personalizado, en las esquinas de Moreno y Entre Ríos, están las expertas de Farmacia Anastasi, siempre dispuestas a una excelente atención.